Para entender por qué estoy perdido, José, si los Grammys no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 Grammys? Yo no soy urbano, yo no rapeo. ¿De qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón, Setangana, Raúl Alejandro, Acapella, Nati Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Osuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jay Cortés, Farina, Rafa Pabón, Jotuel, Beatriz Luengo, Mike Towers. O sea, tú le vas a decir a Mike Towers que posiblemente es su primera vez nominado que no vaya a los Grammys, porque a ti te sale de los cojones. Todo esto sin contar a los demás artistas nominados como, no sé, Camilo, Juan Luis Guerra, La Fulcade, etcétera. Pa' colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cabrón. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti escribe sus canciones y las sientes. Yo te creería lo del boycott si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas para los Grammys, pero ahí tú no pediste boycott. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy y ahora vuelve el boycott. Y no sé por qué te molesta tanto, porque según tú, tú haces historia cada 15 segundos, cabrón, con el latino cultural gang o no sé qué puñetas. Y Tego, cabrón, alguien al que todos admiramos, Tego, mi hermano, con el que estuve hablando hace un par de días en casa, un tipo real que escribe todas sus canciones. No se ha ganado un billboard, cabrón. Y cuando tú has visto a Tego quejarse o a mí quejarme, y no voy a entrar en lo de los billboards porque no quiero ofender a la gente, pero tú y todos los que se han ganado un billboard saben de qué se tratan los billboards. Entonces, tienes que entender, José, es como si, no sé, como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterprete, José, a todo el mundo le gustan los hot dogs. Te explico, para que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar, o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin. Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante o también puedes hacer un hot dog bien hijo de puta, así con cobi beef, no sé, y un pan bien cabrón. El punto es, José, que si tú no tienes lápiz, le tienes que bajar 20. Para entender por qué estoy perdido, José, si los Grammy no nos valoran, entonces, ¿por qué yo tengo 31 Grammy? Yo no soy urbano, yo no rapeo. ¿De qué género estamos hablando? Porque, por lo que vi ayer, nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón. O sea, tú le vas a decir a Mike Tower que posiblemente es su primera vez nominado que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los cojones. Todo esto sin contar a los demás artistas nominados como, no sé, Camilo, Juan Luis Guerra, la Fulcade, etcétera, pa' colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cabrón. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente. Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces, no ibas pa' los Grammy, pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa pa' cada premio. Pero como de las 13 nominaciones, te ganaste un solo Grammy y ahora vuelve el boicot. Y no sé por qué te molesta tanto, porque según tú, tú haces historia cada 15 segundos, cabrón, con el latino cultural gang o no sé qué puñeta. Y Tego, cabrón. Alguien al que todos admiramos, Tego, mi hermano, con el que estuve hablando hace un par de días en casa, un tipo real que escribe todas sus canciones. No se ha ganado un Billboard, cabrón. Y cuando tú has visto a Tego quejarse o a mí quejarme, y no voy a entrar en lo de los Billboard porque no quiero ofender a la gente, pero tú y todos los que se han ganado Billboard saben de qué se tratan los Billboard. Entonces, tienes que entender, José, es como si, no sé, como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterprete, José, a todo el mundo le gustan los hot dogs. Te explico, para que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar, o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin. Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante, o también puedes hacer un hot dog bien, hijo de puta, así con Kobe beef, no sé, y un pan bien cabrón. El punto es, José, que si tú no tienes lápiz, le tienes que bajar 20. Para entender por qué estoy perdido, José, si los Grammy no nos valoran, entonces, ¿por qué yo tengo 31 Grammy? Yo no soy urbano, yo no rapeo. ¿De qué género estamos hablando? Porque, por lo que vi ayer, nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón. Setangana, Raúl Alejandro, Acapella, Nati Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jay Cortés, Farina, Rafa Pabón, Jotuel, Beatriz Duengo, Mike Tower. O sea, tú le vas a decir a Mike Tower que posiblemente es su primera vez nominado que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los cojones. Todo esto sin contar a los demás artistas nominados como, no sé, Camilo, Juan Luis Guerra, La Fulcade, etcétera. Pa' colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cabrón. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti escribe sus canciones y las siente. Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas para los Grammy, pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy y ahora vuelve el boicot. Y no sé por qué te molesta tanto, porque según tú, tú haces historia cada 15 segundos, cabrón, con el latino cultural gang o no sé qué puñeta. Y Tego, cabrón. Alguien al que todos admiramos, Tego, mi hermano, con el que estuve hablando hace un par de días en casa, un tipo real que escribe todas sus canciones. No se ha ganado un billboard, cabrón. ¿Y cuándo tú has visto a Tego quejarse? ¿O a mí quejarme? Y no voy a entrar en lo de los billboards porque no quiero ofender a la gente, pero tú y todos los que se han ganado billboards saben de qué se tratan los billboards. Entonces, tienes que entender, José, es como si, no sé, como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterprete, José, a todo el mundo le gustan los hot dogs. Te explico, para que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar, o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin. Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante o también puedes hacer un hot dog bien hijo de puta, así con Kobe Biff, no sé, y un pan bien cabrón. El punto es, José, que si tú no tienes lápiz, le tienes que bajar 20. Para entender por qué estoy perdido, José, si los Grammy no nos valoran, entonces, ¿por qué yo tengo 31 Grammy? Yo no soy urbano, yo no rapeo. ¿De qué género estamos hablando? Porque, por lo que vi ayer, nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón, Setangana, Raúl Alejandro, Acapella, Nati Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jay Cortés, Farina, Rafa Pabón, Jotuel, Beatriz Luengo, Mike Tower. O sea, tú le vas a decir a Mike Tower que posiblemente es su primera vez nominado que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los cojones. Todo esto sin contar a los demás artistas nominados como, no sé, Camilo, Juan Luis Guerra, La Fulcade, etc. Pa' colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del Ener Urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cabrón. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti escribe sus canciones y las siente. Yo te creería lo del boicote si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas para los Grammy, pero ahí tú no pediste boicote. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy y ahora vuelve el boicote. Y no sé por qué te molesta tanto porque según tú, tú haces historia cada 15 segundos, cabrón, con el latino cultural gang o no sé qué puñeta. Y te ego, cabrón. Alguien al que todos admiramos, Tego, mi hermano, con el que estuve hablando hace un par de días en casa, un tipo real que escribe todas sus canciones, no se ha ganado un billboard, cabrón. Y cuando tú has visto a Tego quejarse o a mí quejarme, y no voy a entrar en lo de los billboards porque no quiero ofender a la gente, pero tú y todos los que se han ganado un billboard saben de qué se tratan los billboards. Entonces, tienes que entender, José, es como si, no sé, como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterprete, José, a todo el mundo le gustan los hot dogs. Te explico, para que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar, o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin. Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante o también puedes hacer un hot dog bien hijo de puta, así con cobi beef, no sé, y un pan bien cabrón. El punto es, José, que si tú no tienes lápiz, le tienes que bajar 20. ¡Gracias!